Tus ojos. ¿Mis ojos? Dicen que desean el amor. Y tú le temes al amor. Tu madre tiene que haber sido gitana. No lo era. Solo era una mujer que no amó sabiamente. Al igual que yo. Muchas veces. Muchas veces. No veo ninguna cicatriz. Pareces muy abierta. Nada temerosa. ¿Por qué iba a serlo? La vida está hecha para vivirla. Como un buen vino. No se deja nada en la copa. Estoy de acuerdo. Y esta noche vaciaremos nuestras copas. Por ti, Richard. Por no. Por nosotros. Por nosotros. Nos vemos en el próximo video. No. Gracias.